Capacita Eduardo Delgado Ruiz su ejército electoral. Villahermosa, Tabasco, 3 de junio del 2012. El candidato a diputado local por el séptimo distrito del Partido Acción Nacional, Eduardo Delgado Ruiz se reunió este domingo en casa de campaña con su ejército electoral para capacitarlos. Ellos serán los encargados de vigilar las casillas y defender los votos el primero de julio. Acompañado por de la candidata a diputada local plurinominal Mireya Zapata Hernández y el candidato a presidente municipal del centro Gonzalo Fósil Pérez, quien se dirigió a los presentes a quienes les pidió trabajar con el candidato a diputado ya que Tabasco ha tenido pésimos gobernantes. Por ello dijo si apoyan a Gerardo Briego Tapia y a Eduardo Delgado es ayudarse a ustedes mismos, son personas que los representarán en el gobierno y en el Congreso, son los que harán el cambio. Delgado Ruiz mencionó que el Distrito 7 de Acción Nacional tiene estructura, con quienes se ganará el día de la elección, por lo que presentó ante los medios de comunicación a los liderazgos de los lugares en que se encuentra trabajando capacitando al ejército electoral, Plátano y Cacaco, tercera sección, Fabricio Murillo León y Darbelia López Galván. Plátano y Cacao, segunda sección, Maribel Rivera Cortázar y Candelaria García Hernández. Corregidora, primera sección, Carlos Luis León Díaz. Poblado Tumbuluzal, Juan de la Cruz Olán. Estanzuela, primera sección, Mirna del Che. Carrera Pérez. Playas del Rosario, Antonio Borges. Ranchería Río Viejo, segunda sección, José Miguel García Suárez, Luis Gil Pérez, Luis Manuel Hernández Torres. Indicó que en esta elección está en juego 83 años de malos gobiernos en Tabasco, tanto municipal como gubernatura, así como el Congreso local que ha sido cómplice de la corrupción de los gobiernos en turno. Hoy en Tabasco existe un saqueo, en un solo día se aprueban las cuentas públicas, bastan dos o tres horas para los 17 municipios, aunado a la complicidad del órgano superior de fiscalización comandando por el contador Francisco Rullán Silva, que lleva más de 12 años en lo que se llamaba la Contaduría Mayor de Hacienda. ¡Gracias! ¡Gracias!